iba a pintar por la flecha venga a ver qué es problema de concepto o de procedimiento el concepto sabes lo que es la letra grabando vas a salir en internet te voy a hacer una foto y te voy a poner aquí este es el alumno que que está haciendo cosas malas cuando yo... este es el alumno que no estudia te voy a poner ahí para que te vea todo el mundo venga, estudia hay dos tipos bueno, hay tres tipos de funciones pero las polinómicas por ejemplo x cuadrado menos 3x más 1 no tienen ningún problema el dominio es todo R así que no hay nada que hacer el problema empieza cuando hay un denominador cuando hay un denominador coge este es más fácil igual al denominador a 0 ¿vale? y el dominio es todos los números menos las soluciones del denominador lo que hay en el numerador me da igual no me interesa no me importa no influye es cascarilla es cascarilla por ejemplo esta tú sí quieres un cacahuete cacahuete esa la aprendiste ayer y almendra y eso ababacar que no es para pintar ¿has terminado ya las rayas? ahora sí es para pintar dibujo estas cosas una papelera pues tiene que dibujar una papelera ¿dónde está una papelera? ¿la papelera? es una papelera entonces el dominio es todos los números menos el 3 ¿por qué? porque si yo sustituyo el 3 aquí me queda zurullo partido 0 ¿y zurullo partido 0 cuánto es? el banco ¿cuánto es un número partido 0? no existe ahora sí, sí, sí que le puedo pintar más error no se puede hacer ¿vale? ¿tú vienes ahí? ahí desde vienes que duele más error uy, esto está hecho más chico es mejor si me cabe más no existe puede ser el problema que tiene que para 3 yo no puedo calcular cuánto vale la función como no puedo calcularla el dominio son todos los números que todos los puedes sustituir menos el 3 y luego te pueden poner una papelera ¿qué es una papelera? este es un folio un folio pues tienes que dibujar una papelera es muy fácil mira hace así un círculo así así y así y aquí tira las cosas papelera mira que dibujo yo mal ¿eh? y luego te pueden poner el denominador una ecuación de segundo grado pero es lo mismo la soluciona te hace tu ecuación de segundo grado o lo que sea esta por ejemplo da 2 y menos 2 entonces el dominio es todo R salvo el 2 y el menos 2 ¿por qué? porque yo si yo sustituyo el 2 me queda zurullo partido 0 y sustituyo el menos 2 lo mismo y como zurullo partido 0 no es un número no lo puedo hacer no es 0 ni 1 ni nada no es un número no forman parte del dominio y el tercer tipo tercer tipo es la raíz ¿qué pasa? que yo aquí no puedo hacer no puedo hacer ni el menos 3 y el menos 2 vaya por Dios está hoy esto menos 3 raíz de menos 3 no se puede hacer menos 2 raíz de menos 2 no se puede hacer siempre que sea par par que aquí hay un 2 un 4 un 6 si hay un número impar si se puede hacer el dominio es todo R pero cuando es par para 0 si se puede hacer raíz de 0 es 0 para 1 entonces ¿cuál es el dominio de esta función? de 0 para arriba ¿vale? es decir el dominio es desde 0 más infinito ¿qué pasa con esto? tú solo tienes que mirar lo que hay dentro de la raíz y hacer una inequación que es lo de dentro de la raíz mayor o igual que 0 ¿vale? y esto es x mayor o igual que 3 entonces ¿cuál es el dominio? mi edad muy bien ahora una farola ¿cómo se equivocan con farolas? mírame farolas eso puede ser una farola o cualquier cosa pero bueno y la luz ajá 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 aquí es parola más fea sí, dilo, dilo no pasa nada yo no me voy a molestar netrea más infinito ¿vale? sí, sí, sí pero luego no que sé dónde vive no ya María me lo ha dicho pues viva ahí y su ventana es esa la hemos visto en el Google Earth digo, ahí me mete una bomba ¿qué pasa? ¿qué pasa? digo, como si tuviera muchas más cosas que hacer que estudiar entonces este en ecuación recuerda que cuando había un menos delante de la x me lo ha dicho tú me lo ha dicho tú sí más fea que un culo de mono en la farola un buzón donde se meten las cartas cuando hay un menos delante de la x le cambio el signo a la x pero ¿dónde está? y el menos 4 entonces ¿cómo se dibuja un buzón? buzón 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 dominio de menos infinito hasta 4 pero dígamelo espérate yo no sé a ver más o menos más o menos ¿vale? buzón estos son de los que se pegan a la pared y aquí el hueco para meter las cartas si quieres poner aquí buzón y aquí una carta aquí saliendo de amor bueno va a pn ¿no? y ya el último caso es cuando te ponen una raíz con una ecuación de segundo grado bueno la ecuación esta de segundo grado la he puesto fácil tiene dos soluciones y ahora que tenga dos soluciones divide a la recta r en tres intervalos tres intervalos ¿cuál me vale y cuál no me vale? pues yo pruebo por ejemplo pruebo aquí el menos 3 aquí el 0 aquí el 3 menos 3 al cuadrado es 9 9 menos 4 es 5 se puede hacer raíz de 5 ¿no? pues esto sí me vale 0 menos 4 es menos 4 raíz de menos 4 se puede hacer mira que puso el mago muy bien y sí entonces el dominio ¿qué pone camisón? ¡camión! camisón el camisón yo no sé yo siempre se lo quito ni lo miro camión espérate ¿te no sabes lo que es un camión? sí pero yo no sé como si hubiera un menos delante ¿el qué? la raíz delante aquí delante aquí igual mirate que te ponen esto ¿esto es el camión? no para hacer lo mismo lo igual a 0 te dan dos puntos y prueba por ejemplo menos 3 pues no da porque 4 menos 3 al cuadrado es menos 5 no se puede hacer pero para 0 sí da y para 2 no da entonces el dominio de esta es desde menos 2 hasta 2 justo lo contrario de la otra a un par de